¡Suscríbete al canal! Cuando te vi, se me estremeció el alma. Y llevo así. Bueno, desde entonces, si me permites, puedo darte un abrazo. ¡Vamos, Iga! Mamá, lo he sentido extrañamente familiar. ¡Qué curioso! ¡Vamos! 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 Gracias. Nos marchamos enseguida. De momento estamos bien. Puede irse. ¿Durante cuánto tiempo pretendes seguir con el jueguecito? Hermano. Mira, si quieres podemos acabar con esto de una vez por todas. ¿Qué me dices? ¿Te parece bien? Burail, por favor, para. No sabes cuándo dejarlo. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Que lo zanje yo? Llegas tarde, Demirolu. Ya lo hemos zanjado todo. No digas tonterías. No me busques las cosquillas. Déjala o lo próximo no será una advertencia. Hemos roto. Hemos quedado para hablarlo y ponerle punto y final. Así que, por favor, déjalo estar. ¿Ah, sí? Pues qué bien. No hace falta esperar al postre. Si ya os estabais despidiendo, coge el bolso, que nos vamos. Si habéis acabado. Irmak, ¿habéis acabado o no? Venga, tengo el coche en la puerta. Si vuelvo a verte cerca de mi hermana, eres hombre muerto. No te lo digo más, pescador. ¿Y se te sigue a todas partes? Por desgracia, Jill. Ay, hija mía. Ay, mi pequeña. Ya has oído lo que ha dicho Asís. Siempre me he desvivido por ti y ahora me tienes más preocupada. Has estado ahí tres meses y ahora que los conoces un poco más, ¿sabes si es verdad lo que dice Asís de esa familia? ¿Es un hombre peligroso? ¿Mural? Dime algo, hijo mía. No te preocupes por eso ahora. No es el momento. Háblame de Asís, mamá. Ha dicho que tú me lo contarías todo. ¿Dónde os conocisteis? Lo ha dicho por decir. No hay nada que contar. Nos vimos una vez en Mildir y... Tuvimos una discusión. ¿Y por qué fue? A saber, me acordaría si hubiera sido relevante. Casal, te propongo una cosa. Quédate a dormir en casa. ¿Cuánto hace que no mantenemos una buena conversación tú y yo? Coméntaselo a tu marido. Vamos a hablar, ¿vale? Claro, yo le aviso. Qué bien, hija. Ay, mi pequeña. Mi amor. No tengo ni la más mínima duda. Casal es mi hija. Con todo lo que estamos pasando, me resulta increíble. ¿Quién lo diría? ¿Estás seguro de que Casal es tu hija? ¿Y qué te dijo Melek exactamente? Ella no dijo nada. Bueno, más bien no pudo. Casal llegó en ese momento. Pero no se deshará de mí tan fácilmente. Me voy a enfrentar a Melek. Y le pediré explicaciones. Por haberme ocultado a mi hija. También hablaré con Casal. ¿Y ella escuchó vuestra conversación? No creo. Estos asuntos no se pueden ir hablando tan tranquilamente. Aunque sea cierto, hay que sentarse con ella y contárselo con tacto. Ya llegará ese momento. Kenan, escucha. Casal no sabe nada, así que por ahora este asunto va a quedarse entre nosotros. Entre tú y yo. Y Melek. Claro, Aziz, no te preocupes. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Qué ha pasado al final con Irmak? Ya tenemos fecha. Estamos prometidos. No te imaginas lo tranquila que me quedo. Sus intenciones están claras. Primero llega y se convierte en socio de la empresa. Y luego te tiene comiendo de su mano. No podíamos hacer nada, solo observar y esperar, Irmak. Pero bueno, al final has despertado. Dios me ha escuchado. Sí, mamá. Tal y como deseabas. Kenan y yo hemos roto definitivamente. Pero no quiero hablar del tema. Vamos a dejarlo. Como yo a él. Hasal, ya has vuelto. Hola. Ya veo lo que dicen de mantener cerca a tus enemigos. Perdón. Mamá. En fin. Tendréis cosas de las que hablar. Me dices dónde estabas. Kenan, si ves que no puedes, que es superior a tus fuerzas, debes decírmelo, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo. No tengo otra opción. Oye, el que tiene amor en el corazón, encuentra una solución. Algo sé de amor y de no poder reunirte con la mujer de tu vida. La venganza es un sentimiento tan poderoso que se apodera de cada célula de tu cuerpo. Solo se le resiste el corazón. Si no te arrancas el corazón junto a lo que tienes dentro, nada de esto servirá. Y os acabaréis arrepintiendo, tú y esa pobre muchacha. Pero yo ya no reconozco a mi mente ni a mi corazón. Estas conversaciones no hacen más que confundirme. Oye, Kenan, lo que te confunde no son las palabras. Es la mirada de Hasal. Mientras te pierdas en esos ojos y ella siga llevando ese collar, seguirás aferrándote a lo vuestro. No te preocupes por Vural. Yo mismo me encargaré de él por lo que le hizo a mi hermana. Pero si tu corazón sufre a causa del plan que yo mismo te propuse, te juro que jamás me lo perdonaría. No te lo volveré a preguntar. Dime qué estabas haciendo con Asisto Prak. Fui a ver a mi madre. Y él ya estaba allí con ella. ¿Y de qué hablasteis? Denas. ¿Cree que a su hermana le han hecho daño? Bueno, a decir verdad... Cree que tú eres quien le hizo daño. ¿Cree que tú eres quien le hizo daño? ¿Cree que tú eres quien le hizo daño? ¿Y qué crees tú, dime? ¿Piensas que pude haberle hecho daño? ¿Que yo sería capaz de hacerle algo malo? ¿Como por ejemplo... ...se me hubiera enfadado... ...o perdido los papeles? No lo sé. Sí que lo crees. No te imaginas cuánto me cabrea esto. Pero yo jamás haría daño a las personas a las que quiero. Bueno, querías decirme algo. Quería quedarme a dormir en casa de mi madre, si te parece bien. Llevamos mucho tiempo sin vernos y sin hablarnos. Nos hemos echado mucho de menos. Por supuesto. Como quieras, mi amor. Yo te llevaré. Cariño, me he dejado el móvil. Voy a apagar el ordenador. ¿De acuerdo? Claro. No me gustas ni un pelo, para que lo sepas. ¿Qué novedad? Ya ves. Que no se te olvide. Ten mucho cuidado con lo que haces. Y dale a Sina en su espacio. Pero soy su asistente. Tengo que estar cerca. Eso ya es problema tuyo. Recógelo todo, que aún no has acabado. Pero perderé el autobús. No me contradigas. Avisaré a seguridad de que te marchas más tarde. De hecho, tu padre era chofer, ¿no? Con Sina ya hablo yo. Tú tranquila. Hasta que venga... Ya encontrarás algo que hacer para no aburrirte. Buenas tardes, bonita. Que te sea leve. ¿Cómo es que aún no has acabado? Pues... Tenía muchísimo trabajo acumulado. Yo le he dicho que se marchara. Pero no quería hacerlo hasta no haber terminado. Vida mía. Avisa a su padre para que la lleve a casa. Pobrecita. A esas horas no debería volver sola. Vale. Como veas. Hasta luego. Hasta luego, señor Sina. Cariño. ¿Qué te parece si esta noche salimos a cenar? Me encantaría. Hermano, tú me conoces. Y sabes que mi intención no es hacerle daño. Solo quiero ser feliz. Yo qué sé. Quizás si me caso con Irmak, con el tiempo la acabe amando. No es una persona difícil de querer. Kenan. Kenan, el matrimonio no es un juego cuyo final puedes predecir. Y si no es como piensas, entonces tanto tú como ella acabaréis mal parados. No tengo otro remedio, Abed. Cuanto más daño le hago a Hasal, más me hago a mí mismo. Y a ella ni le importa. Me siento como una polilla que no para de intentar atrapar la luz. Necesito a alguien a quien le importe y que me quiera. ¿Acaso pido tanto? En temas del corazón, solo hay hueco para el amor, capitán. Solo una persona puede ocuparlo. Y como se te ocurra forzarlo, el daño será mucho peor, créeme. Esta vez sí es abierto. También lo hice la vez anterior. Pero ya te habías ido. ¿Qué has traído? ¿Qué llevas ahí? Ropa para poder ponerme mañana y para pasar la noche. Tu ropa está aquí, hija. Me la traje cuando os mudasteis. Ven. Pensaba que la habrías tirado. Y te la trajiste. ¿Cómo no iba a hacerlo? En tu ausencia me conformaba con tu honor. Vamos para adentro, que la tía Nergis lleva meses preguntando por ti. Vas a verla. Tía Nergis. ¿Qué? Hasta luego. Bural, espera. Tengo que hablar contigo. Creía que habías engatusado a mi hija con tu dinero y tu lujo. Pero veo que no. Demasiado tarde. Aunque nos hicieras creer que estaba enamorada, no hay luz en su mirada. ¿Cómo engañaste a mi hija? ¿Cómo le hiciste cambiar de opinión? Responde. ¿Qué treta utilizaste? No me mires así. Respóndeme. ¿Le has hecho daño a mi hija? No. Te juro que no he hecho daño a tu hija y jamás se lo haría. La quiero con locura. Desde que la vi. Desde el principio, ella se convirtió en el centro de mi universo. La quiero más que a nada en este mundo, Melek. Yo la quiero incluso más que a mi propia vida. Y la protegeré de todos los males mientras viva. Si me permites, ya me marcho. Buen día. Ay, cuánto te he echado de menos. Pero qué preciosidad. De cara y de ojos, mi niña. Ay, cómo te he añorado, cariño. Será por tu señora madre que no me he dejado ir a verte. No quería verte ni ella. Me dejasteis rota cuando te vi aquella noche. Llamar a la puerta hecha un mar de lágrimas. ¡Cabezotas! Yo también os he echado de menos. Aunque mande a Ebru a que os cuente. ¿No ves cómo sí? Le pregunto siempre cómo te va, pero dice que bien y se larga. Me preguntaba qué mosca le había picado, pero ahora ya sé qué es. Tú eres la niña de mamá y ella la de papá. ¡Hola! Ponte firme, que ha sido nombrarlo y asoma por aquí. Por Dios. Voy a abrir. Y cuéntame, bonita, ¿cómo te va? ¿Estás contenta? Así es. ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Cómo lo has logrado? Ha sido fácil. ¿Y qué quieres? ¿A qué vienes? ¿A qué hablemos sobre mi hija? ¿Por qué me la has ocultado durante tantos años? No tienes corazón. Obviamente yo te di igual. Pero ¿y tu hija? Dime por qué le haces eso. ¿Eh? ¿Cómo la has engañado? Así es. Yo no oculto nada. Lárgate, por favor. De aquí no me muevo. Hazal es mi hija. Así es. Te he dicho que te vayas. Hazal está dentro. Mejor. Tarde o temprano iba a ir a contarle toda la verdad para que se enterara de una vez. Por Dios, te lo pido. No lo hagas. No quiero que le metas pájaros en la cabeza porque nada de esto es cierto. ¡Basta ya! Hazal es hija de Jalil. Y punto. O sea, la última vez que nos vimos estabas embarazada. De Jalil. ¿Vas a echar por tierra tu honor con tal de no revelar nunca la verdad? ¿Cómo te atreves a cuestionarme de esta manera? ¿Quién se marchó sin mediar palabra? Y estuvo ilocalizable todos estos años. ¿Pero qué estás hablando? ¿Dices que yo me marché? ¿Melek? ¿Qué significa todo esto, Melek? ¿Qué hace este hombre en nuestra casa? Jalil. Sabes perfectamente lo que estoy haciendo aquí. Lárgate. No quiero tener que llegar a las manos. Me iré cuando haya hablado con mi hija. Lo prometo. Dile que venga. Es hora de que nos sentemos los tres a hablar tranquilamente. Te he dicho que te largues. No me obligues a echarte a patadas. Mira, a mí no me toques las narices porque a esto podemos jugar a los dos. Suéltame. Déjame. Asís, Asís. Suéltame, desgraciado. Te voy a matar. Para allá, por favor. Yo te mato. Imposible, ya me habéis matado entre los dos. Déjame. Ahora me toca a mí. Papá. ¿Qué haces? Suéltalo. ¿Estás bien? Sí, hija. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué quieres tú de mi padre? ¿Qué quieres de nosotros? Papá, pasa adentro. Venga, vamos, entra. Déjanos en paz. No te vuelvas a acercar. Melek. Pasa Te he dicho que pases Dígame, señor Sinan ¿A Ebru? ¿Que la recoja? No, me he expresado mal Claro que iré a por ella Es mi hija De acuerdo, voy a por ella Buenas noches Mamá, ¿qué quiere ese hombre de nosotros? Muchacha, si ya te lo ha dicho tu madre Son cosas de hace años Hay gente así Se obsesionan con el pasado Pues a mí no me ha parecido que fuera eso Siempre está detrás de nosotras Pero está claro que el problema es otro Espera un momento Melek, ¿ese hombre ha estado aquí antes? Ay, a ver si podemos parar de enredar más las cosas Se ha ido igual que ha venido Vamos, olvídalo Melek, ¿ese hombre ha estado aquí antes? Nos vimos en la tetería esta mañana Nos preguntó por su hermana La exmujer de Bural O no, no recuerdo ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Ese hombre no es de fiar Papá, ¿por qué te ha atacado? Obviamente tiene un problema Y entre vosotros pasa algo Mamá Papá ¿No me vais a decir nada? Me tengo que ir a trabajar Me ha llamado el señor Sinan Para que vaya a recoger a Ebru Que hoy sale tarde Él mismo me lo ha pedido Hablaremos cuando vuelva No, papá, vamos a hablar ahora ¿Por qué te ha atacado? ¿Qué quiere de nosotros? Dímelo Hija, ese asunto ya es historia Entonces cuéntame lo que pasó Pues... Fue antes de que nacieras Sigue, te escucho Este hombre vino a Indir Acababa de salir de la cárcel Las cosas en el país Estaban muy complicadas Y a él lo estaban buscando ¿Y qué iba a hacer? Pues fui a delatarle Pero se escapó Ya está Ya te lo he dicho Ese hombre no es trigo limpio En fin, me tengo que ir Que llego tarde Si pasa algo, os aviso Ahora vuelvo Jalil ¿Fuiste tú el que delató a Asís? ¿Y esto a qué viene? ¿Por qué ahora? Entonces es cierto Lo delataste Bueno, digamos que sí ¿Y qué más daría? Mírame Lo delataste ¿Cómo eres tan ingenua? Te lo has tragado todo ¿Qué querías que le dijera, eh? ¿Que Asís es su padre? Le dije lo que se me ocurrió No me mires así A mí, él, no me importa un pimiento ¿Para qué iba a delatarlo? Por el amor de Dios, Melek Que tengo a Hebrú esperándome Señor ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha hablado con la señora Melek? ¿Qué le ha dicho? Presiento que no ha ido bien Hazal estaba allí Y me ha visto con la mano en el cuello de Jalil Ha salido de repente y Le ha llamado a papá Y a mí me ha mirado y me ha dicho Que dejara en paz a su padre Qué irónico Decirme a mí que deje en paz a su padre Pero señor Usted ya sabía que se refería a él como su padre ¿Por qué está tan disgustado? No sé si disgustado es la palabra Estoy devastado Muerto Me ha hundido totalmente Ya sabía lo que había Resulta que voy a ver a mi hija Y la oigo llamar papá A otra persona que no soy yo ¿Y ahora qué? ¿Cómo he echado de menos este olor? Huele a hogar También te he echado de menos Es cosa del destino Que tuviéramos que estar varios meses separadas Yo pensaba Que no nos separaríamos ni un minuto jamás Pero míranos Uno nunca sabe lo que le deparará la vida Incluso se separa del hombre Con el que cree que pasará el resto de su vida Ya Ven Acércate Siéntate a mi lado Tengo una pregunta Dicen que Kenan está con una chica Que es hermana de Bural ¿Es verdad? Olvídate del tema ¿Has reflexionado ya sobre mi oferta de trabajo? ¿Qué trabajo? Dijiste que te habían despedido Y te sugerí que trabajaras conmigo Pues no lo sé Pensaba que era broma No, lo decía de verdad Ahora puedo echarte un cable Pero por Dios, hija ¿Cómo vas a hacerlo? No puedes ponerte a vender mejillones en la calle No digas bobadas No tenemos que vender mejillones en la calle, mamá ¿Entonces qué? Lo podemos hacer en un restaurante En nuestro restaurante Siempre soñando a lo grande Pero eso no es malo Mamá, no es un sueño Si queremos, podemos Conseguiremos el dinero y un local Ay, llegame Mira No me malinterpretes Pero no puedo trabajar en un negocio Que está relacionado con los de Miron O es superior a mí Pero ellos no tendrán nada que ver Yo ya les dije que no quería trabajar en la empresa Y Bural lo sabe Yo misma encontraré trabajo Y me sacaré las castañas del fuego ¿Estuvo de acuerdo? Bueno ¿Qué me dices? ¿Te animas a abrir un restaurante? Tú te encargarías de la cocina Y yo del servicio Se nos daría de maravilla ¿Y de dónde sacaremos el dinero? Podemos pedir un préstamo O que nos lo dejen No sé Lo iríamos devolviendo Conforme aumenten las ganancias Vamos a buscar un local Que el resto no me preocupa Atrévete Venga ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a negarme con lo entusiasmada que estás? Trato hecho sodia Ven aquí anda Cómo te he añorado Venga A dormir Acerca a tu cielo Ven aquí Buenas noches ¿Puedo molestarle señora Yannan? Hola Genyar Pasa, pasa ¿Qué ocurre? He ido al hospital después de dejar a la señora Hazal Ya están los resultados de ADN de Asistoprak y la señora Hazal He pensado que querría verlos Muy amable Ya te puedes marchar Prueba de ADN Gracias Vaya, qué sorpresa Se ha venido todo el clan de Mirolu Perdón Falta una persona Defne no está afiliada a la empresa Y Hazal está ahora mismo con su madre Pero tampoco cuenta con obligaciones empresariales Así que no falta nadie Yannan a quien me estaba refiriendo Yannan a quien me estaba refiriendo era a mi hermana Falta Nash Actualmente su apellido continúa registrado como de Mirolu Acudo todos los días al registro civil a preguntar si se ha actualizado el documento Pero no hay cambios Tu hijo se divorció por ausencia de su cónyuge Pero por alguna razón Mi hermana sigue arrastrando el apellido de Mirolu En eso tienes toda la razón Aquí nos conocemos todos bien Por eso no nos da miedo ir de cara, ¿eh? Asistoprak No había ninguna necesidad de esconderse tras un pescador Lo que dice Bural es cierto Somos familia política Sí que nos hemos levantado hoy de buen humor Pues sí, por fin conocemos a nuestro socio Qué bien Espero que no se te baje la sonrisa cuando escuches lo que te voy a contar ¿Qué ocurre? No te adelantes, Inann Charlemos un rato y bebamos algo Los asuntos importantes merecen un trago Menudo servicio ¿Dónde está la camarera, eh? Decidme ¿Dónde se ha metido Kenan? ¿Tiene intención de acudir a la reunión? No sé A lo mejor tiene pensado venir más tarde ¿Recuerdas el anuncio de internet que te he enseñado? Sí Pues les he escrito también Después de ver el restaurante de la playa, vamos a ir Muy bien ¿Qué estás buscando? Mi móvil Ah, creo que te lo has dejado cargando en mi habitación Espera que te lo traiga No, mamá, ya voy yo Vale Kenan, buenos días ¿Qué tal, Melek? Tienes un momento, me gustaría que habláramos de algo Ayer estuve con Asís Y me dijo que habíais estado conversando Ya veo que os mantenéis en contacto Kenan, dime la verdad ¿Es Asís el que está ayudándote? ¿Has conseguido todo esto por él? Ahora mismo Ese asunto no nos concierne, Melek ¿Hasal es hija tuya? Kenan, por favor, no me hagas esto Estas cosas no se hablan en plena calle ¿Hasal está dentro? De acuerdo Mira, tienes razón Lo que pasa es que me ha pillado con la guardia baja ¿De qué te sorprendes? No te he dicho que sea verdad No soporto tenerte lejos de casa ni una noche Te he hecho mucho de menos Esta mañana las autoridades francesas han incautado Uno de nuestros buques mercantes recién incorporado a nuestra flota El Perla Negra Transportaba bienes valorados en 12 millones de dólares Cuya entrega sigue programada De más sincera enhorabuena ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo puede haber pasado? Vamos, habla Por los contratos, Janan Si no informas de los bienes que transportas Obviamente te van a confiscar el barco Señor Asís ¿Cuándo planeaba informarme de este suceso? En la reunión No tenía ganas de estar hablando con nadie por teléfono de madrugada Señor Turul Por favor, hable con nuestro abogado Que estudien el caso en profundidad y preparen un informe Habrá que solucionarlo como sea Tenemos asuntos más importantes Que requieren toda nuestra atención Como no especificamos qué objetos estábamos transportando La aseguradora no nos cubre los daños Así que como ya deducirás Se nos hunde el barco Y necesitamos conseguir uno nuevo lo antes posible No estamos en condiciones de comprar un barco Es imperativo Hemos aceptado unos encargos Y falta flota para cubrirlos todos Ya hemos cerrado acuerdos Y vuestro abogado también tendrá que elaborar un informe sobre este asunto Pero no tenemos el presupuesto necesario Bueno, yo ya he hecho mi parte Os ponéis a recaudar fondos O os tocará vender vuestros activos en la empresa Que Nan olvida todo este asunto Ya, se lo dije a Asís Hazal es hija de Jalil Vamos a dejar el temita ya No quiero que Hazal oiga cosas que no son Y se haga un lío De acuerdo Como prefieras Pero si algún día decides hablar con ella Estoy aquí para lo que sea Tan solo quería recordártelo Gracias, tesoro mío Kenan Hazal y yo vamos a montar un restaurante Hemos visto un local y vamos a hablar con su dueño Así que... Vural de Mirolu va a meterse en la restauración Vural de Mirolu no forma parte de este plan Solo Hazal y yo Nadie más No queremos su dinero ¿En serio? No puede ser Hazal no se va a conformar con un local cualquiera Ella siempre quiere más No me malinterpretes Pero desde el punto de vista económico No podréis permitiros un gran restaurante ¿Y por qué no iba a poder permitírmelo? Estabas escuchándonos ¿Cómo que no puedo permitirme un buen restaurante? Claro que no Yo solo lo digo por experiencia, Melek Tendréis que pagar muebles, cuadros, alquiler y demás Es para pensárselo Kenan Escucha Ella fue la que lo propuso Tiene un trato con Vural Le ha dicho que no quiere trabajar con su familia ¿Esté yo involucrada o no? Vural estuvo de acuerdo Y ella quiere trabajar por su cuenta Por eso nos animamos a abrirlo juntas Y en ello estamos ahora Lo siento, pero tengo que dejaros Os deseo mucha suerte Mamá, ¿qué no quieres que sepa? ¿De qué estabais hablando? De nada Se ha enterado que he dejado el trabajo Y ha venido a preguntar Pero le he contado que discutí con el dueño ¿Quién es el dueño? ¿Quién más da eso ahora, hija? ¿Uno cualquiera? Venga, vamos a ver el local ¡Vamos! 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 Gracias.